¡Yo soy el Super Saiyajin! Y una vez más, cañada de la cumbia, cumbia, oaxaca, me, 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 mexico. Ven a bailar, este ritmo bien alegre que va a incrementar tu ki, es la cumbia de Goku, de nosotros para ti. Kamehameha, kumbia, kamehameha, haz la fusión, juntamos las esferas y pidamos la shenlong, que hace a Mario Castañeda quien dobla el peliculón. Kamehameha, kumbia, kamehameha, cañada de la cumbia. Kamehameha, kumbia, kumbia, vamos a bailar, esta cumbia, bien sabrosa. Y arriba en las manos, porque viene el paso de la Genki-Dama, el que más baile, más energía manda. Kumbia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!